Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Las lecturas de hoy, Hechos 5, 27-33, Salmo 34, 2, 9, 17-20, Juan 3, 31-36, nos invitan a contemplar la virtud de la obediencia, no como una carga, sino como una puerta hacia la libertad y la salvación. En la primera lectura de los Hechos, somos testigos de la inquebrantable obediencia a Dios de los apóstoles, a pesar de las amenazas del Sanedrín. Ellos eligieron obedecer a Dios antes que a los hombres, una decisión que los llevó a la persecución pero que finalmente dio testimonio de la verdad de Jesucristo. El Salmo responsorial hace eco de este sentimiento, recordándonos que el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los espíritus abatidos. Es un llamado a permanecer firmes en la fe, incluso cuando abundan las dificultades. El Evangelio de Juan eleva aún más nuestra comprensión de la obediencia. Nos presenta la figura de Jesús, quien viene de lo alto y habla las propias palabras de Dios. A través de Él, recibimos el Espíritu sin medida y estamos llamados a creer en el Hijo para tener vida eterna. Por lo tanto, abracemos la obediencia a Dios como lo hicieron los apóstoles, con valentía y confianza. Pues al hacerlo, nos alineamos con la voluntad divina, que nos lleva a la plenitud de la vida y el amor. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no solo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.